¡Miau! ¡Mi, mi, 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 mi! ¡Global Family Show! ¡Ya empezó! ¿Avión? ¿Y balón? ¡Mimi! ¿Qué estás haciendo? Estoy escogiendo cosas para vender en el mercadillo. ¡Oh! ¿Mercadillo? ¡Oh! ¡Puedes ganar dinero vendiendo cosas! ¡Será divertido! ¡Ven conmigo! ¡Ok! ¡Ya llegaron! ¡Trajimos muchas cosas para vender! ¡Genial! ¡Será muy divertido! ¡Ja, ja, ja! ¡Bienvenidos a nuestro mercadillo! ¡Hay muchas cosas para comprar! ¡Vengan, vengan a ver qué hay! ¡Bienvenidos! ¡Es una gran oferta! ¡Vengan a ver! ¡Bienvenidos a nuestro mercadillo! ¡Hay muchas cosas para comprar! ¡Vengan, vengan a ver qué hay! ¡Mire este lindo muñeco! ¡Oh! ¡Esto es mío! ¡No lo venderé! ¡Bienvenidos a nuestro mercadillo! ¡Hay bocadillos deliciosos! ¡Deme una galleta, por favor! ¡Gracias! ¡Que tengo un buen día! ¡Bienvenidos a nuestro mercadillo! ¡Hay muchas cosas para comprar! ¡Deme una tiara, por favor! ¡Gracias! ¡Que tenga un buen día! ¡Guau! ¡Me encanta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué debo comprar en el mercadillo? ¡Muchos juguetes! ¡Muchos juguetes! ¡Deme un avión, por favor! ¡Gracias! ¡Que tenga buen día! ¿Qué debo comprar en el mercadillo? ¡Mi estómago gruñe! ¡Tengo hambre! ¡Deme un pastelito de fresa! ¡Ah! ¡Sí! ¡Un pastelito! ¡Ja! ¡Au! 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 ¡Nami! ¡Nos divertimos mucho hoy! ¡Yay! ¡Yay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Meow! ¡Conozcamos más sobre los mercadillos! ¡Bienvenidos! ¡Vengan a ver! Si tienes algo que ya no necesitas o ya no usas, puedes cambiarlo o venderlo en el mercadillo. Al hacer esto, puedes ayudar a tus cosas viejas a encontrar nuevos dueños. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hora de dormir! ¡No! ¡No! Si no duermen en la noche, se convertirán en murciélagos. ¡Ah! ¡Quiero ser un murciélago! ¡Ja! No tengo sueño todavía, todavía. No tengo sueño, no quiero ir a la cama. Quiero un murciélago, ser y alto volar. Los murciélagos no duermen de noche. Estrella, ¡despierta! Luna, ¡despierta! Y el lobo dormilón, ¡despierta! Aunque esté oscuro, no iré a la cama. Ven, juguemos, hagamos una fiesta. ¡Ja, ja, ja! No tengo sueño todavía, todavía. No tengo sueño, no quiero ir a la cama. Quiero un murciélago, ser y alto volar. Pequeños murciélagos, ¡es hora de dormir! ¡No! ¡No! ¡Quiero ser un dinosaurio! No tengo sueño todavía, todavía. No tengo sueño, no quiero ir a la cama. Quiero ser un dino. ¡Pam, pam, 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 pam! Pequeños dinos, ya deben dormir. Con sueño cansado, sus ojos ya se cierran. Papi estará aquí, ya está oscuro. Juguemos juntos en sus sueños. ¡Los pequeños dinos están de vuelta! ¡El gran dinosaurio los atrapará! ¿Por qué no están durmiendo? ¡El volcán entró en erupción! Contemos cuántos dinos hay aquí. Un pequeño dino. Dos pequeños dinos. Tres pequeños dinos. Y... ¡Cuatro! Cinco pequeños dinos. Seis pequeños dinos. Siete pequeños dinos. Contemos, contemos juntos. Ocho, nueve, diez pequeños dinos. Con sueño cansado, sus ojos ya se cierran. Tienen sueño, hay que dormir. Los voy a tapar muy bien. Buenas noches. Papi, ¿qué pasa si no me puedo dormir? Puedes escuchar canciones de cuna o contar pequeños dinos. Pero todavía no puedo dormir. Entonces respira con tu barriga. ¿Respirar con mi barriga? Relájate y pon tus manos sobre tu barriga. Respira con la nariz y exhala con la boca. Inhala y exhala. ¡Buenas noches, papi! ¡Buenas noches, papi! ¡Guau! ¡Cuidado! Si intentas subir sobre las cosas, podrías caerte como Humpty Dumpty. ¿Humpty Dumpty? Hicoridicoridoc. Subieron al reloj. Subieron alto. ¡Peligro! ¡Cuidado! ¡Peligro! ¡Oh, no, no, Humpty Dumpty! Hicoridicoridoc. Humpty Dumpty. Hicoridicoridoc. Humpty Dumpty. Humpty Dumpty subió al reloj. Humpty Dumpty luego cayó. Ni los caballos, ni hombres del rey. Consiguieron armarlo otra vez. ¡No suban encima de las cosas! ¡No suban encima de las cosas! ¡Humpty Dumpty! Hicoridicoridoc. Subieron al estante. Subieron alto. ¡Peligro! ¡Cuidado! ¡Peligro! ¡Oh, no, no, Humpty Dumpty! Hicoridicoridoc. Humpty Dumpty. Hicoridicoridoc. Humpty Dumpty. Humpty Dumpty comió galletitas. Humpty Dumpty luego cayó. Ni los caballos, ni hombres del rey. Consiguieron armarlo otra vez. ¡Por favor, ya no suban a nada! Hicoridicoridoc. ¡Hicoridicoridoc. Ahora subieron al muro. Ahora subieron al muro. Subieron alto. ¡Peligro! ¡Cuidado! ¡Peligro! ¡Oh, no, no, Humpty Dumpty! Hicoridicoridoc. Humpty Dumpty. Hicoridicoridoc. Humpty Dumpty. Humpty Dumpty al muro subió. Humpty Dumpty luego cayó. Ni los caballos, ni hombres del rey. Consiguieron armarlo otra vez. Si realmente quieren ser Humpty Dumpty, tengo una idea miau ravillosa. ¡Ja, ja, ja! ¡Ya no quiero trepar sobre las cosas! ¡Jugar a Humpty Dumpty no es divertido! Miau. Cuando jueguen en casa, nos suban sobre cosas como ventanas, armarios o escaleras. En su lugar, podemos subir y trepar en áreas seguras. ¡Seguro y alto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Apúrate, mami! ¡Haré la pizza más divertida del mundo! ¡Je, je! Ok. Comencemos siguiendo estos pasos. ¡Ajá! ¡Ah, ah! ¡Ah! Hagamos una pizza, hoy cenaremos pizza. Rueda, rueda la masa, gira, gira la masa, unta, unta la salsa también. Ponemos queso y elige ingredientes. Pi, 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 pimientes. Pu, 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 pudín. ¡Ay! ¡Oh! ¡Ah, ah! ¡Sin pudín! Pe, 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 pepperoni. ¡Hey! Pu, 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 pudín. ¡Ah, ah! ¡Sin pudín! Pi, 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 piña. Pu, 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 pudín. ¡No, pudín no! ¡Así es como se hace una pizza! ¡Aaah! ¡Una pizza perfecta de pimientos, peperoni, piña para ti. ¡Muah! ¿Por qué no podemos poner pudín en la pizza? ¡Muah! ¡Oh! ¡Ya llegaron! Comencemos la fiesta. Díganme qué trajeron. ¡Sas, asas, saltemos! ¡Ba, ba, ba, banana! ¡Bote de helado de banana! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Sonríe! ¡Ajá! ¡Li, li, li, limonada! ¡Paleta sonriente de limón! ¡Oh! ¡Pu, pu, pu, vuela! ¡Pi, pi, pi, pitaya! ¡Milshake volador de pitaya! ¡Guau! ¡Es hora de la cena! ¡Nos queremos divertir! ¡Comida rica para todos! ¡Vamos a comer! ¡Guau! ¡Todos están divirtiendo! ¡Entonces hagamos la pizza más divertida del mundo! ¿Puedo agregar pudín? ¡Por supuesto! ¡Puedo poner todo lo que quiero! ¡Guau! ¡Claro! ¡Usa tu imaginación! Hagamos una pizza. Hoy cenaremos pizza. Rueda, rueda la masa, gira, gira la masa, unta, unta la salsa también. ¡Ponemos queso! ¡Y elige ingredientes! Pi, 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 pimientos. Pe, 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 peperoni. ¡Nyum, nyum! Pa, 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 papaya. Pa, 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 palomitas. ¡Buen elección! Pe, 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 perejil. ¡Tú, tú, 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 durazno. ¡Pongamos más! Pa, 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 papas fritas. Pi, 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 piña. ¡Mis favoritos! ¡Y no olvidemos! ¡Pu, pu, 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 pudín! ¡Sí, sí, pudín! ¡Es hora de la fiesta! ¡Nos queremos divertir! ¡Horneemos una pizza! ¡Ah! Pizza de pimientos, peperoni, papaya, palomitas, perejil, durazno, papas fritas, piña y pudín. ¡Qué delicia! ¡Pi, pi, pi, pizza! ¡Papí! ¡Papí! ¡Queremos pizza! ¡Ok! ¿Cómo podemos hacer pizza con una sandía? A veces es divertido hacer cosas fuera de lo normal y hacerlas a nuestra manera. ¡Guau! ¡Es una pizza de frutas! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Helado! ¡Guau! ¡Quiero tomar helado! ¡Ajá! ¡Bip, bip, tutu! ¡Bip, bip! ¡Bip, bip, tutu! ¡Trip, plip! ¡Bip, bip! ¡El robot de helados está aquí! ¡Guau! ¡Es mi papá! ¡Él es muy genial! ¡Pip, pip, tutu! ¡Click, click! ¡Pip, pip, tutu! ¡¿Qué quieres tomar?! ¡Espera, Mimi! ¡Debes insertar una moneda! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Puedes comer solo un helado! ¡Ok! ¡Pip, pip, tutu! ¡Click, click! ¡Pip, pip, tutu! ¡¿Qué quieres tomar?! ¡Ah! ¡Quiero un helado de vainilla! ¡Robot de helados! ¡Pip, pip, pip! ¡Prepara tu helado! ¡Nyami, nyami! ¡Robot de helados! ¡Pip, pip, pip! ¡Prepara tu helado! ¡Nyami, nyami! ¡Helado de vainilla! ¡Aquí está! ¡Helado, helado! ¡Nyami, nyami, nyami! ¡Helado, helado! ¡Nyami, nyami, nyami! ¡No tomes demasiado helado! ¡Sólo uno a la vez! ¡Oh! ¡Pero quiero más! ¡Sólo un poco más! ¡Sólo un poco más! ¡Helado, helado! ¡Nyami, nyami, nyami! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mmm! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bip, pip, tutu! ¡Click, click! ¡Bip, pip, chu, chu! ¿Qué quieres tomar? ¡Robot de helados! ¡Bip, pip, pip! ¡Prepara tu helado! ¡Nyami, nyami! ¡Robot de helados! ¡Bip, pip, pip! ¡Prepara tu helado! ¡Nyami, nyami! ¡Helado de arco iris! ¡Aquí está! ¡Puedes comer solo un poco del mío! ¡Ok! ¡Robot de helados! ¡Bip, pip, pip! ¡Toma helado! ¡Nyami, nyami! ¡Robot de helados! ¡Bip, pip, pip! ¡Robot de helados! ¡Bip, pip, pip! ¡Toma helado! ¡Nyami, nyami! ¡Robot de helados! ¡Bip, pip, pip! ¡Helado de helados! ¡Nyami, nyami! ¡Toma mucho helado! ¡Nyami, nyami! ¡Rico helado! ¡Helado, helado, nyami, nyami! ¡Creo que tiene un dolor de estómago! ¡Toma helado! ¡Nyami, nyami, nyami! ¡Chicos! ¡No tomen tanto helado! ¡Nunca volvería a tomar tanto helado! ¡Sí! ¡Solo uno a la vez! ¿Por qué no es bueno tomar demasiado helado de una vez? El helado puede contener una gran cantidad de ingredientes de altas calorías como azúcar y crema. Así que si comes demasiado, podría irritar tu estómago y darte un dolor de barriga. Además, el azúcar y la crema en el helado pueden hacer que aumentes de peso, y eso no es bueno para tu salud. ¿Come solo un poco a la vez? ¡Ajá! 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 ¡Guau! ¡Mi pequeño bebé! ¡Vamos! ¡Cuidemos al pequeño bebé! Cuido a mi bebito, bebé amoroso, pequeño bebé. ¡Mi pequeño bebé! ¡Oh! ¡Está llorando! ¿Está bien? Yo te cuidaré. ¡Cuidaré! Contigo estaré. ¡Contigo! Bebecito lindo bebé. Te amo mucho, mi bebé. ¡Iré a trabajar! ¡Adiós! ¡No te preocupes por el bebé! ¡Adiós! Cuido al bebito, bebé amoroso, pequeño bebé. ¡Oh! ¡Está llorando! ¿Qué debo hacer? ¡Oh! 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 ¡Oh ¡Tenía sed! ¡Ey! Cuidó al bebito, bebé amoroso, pequeño bebé ¡No llores! ¡Está bien! ¡No, papi! ¡Esto es lo que hace mamá! Mmm... ¡Entonces leamos un cuento! ¡Ror! ¿Dónde están mis leoncitos? ¡Ror! ¡Vengan conmigo, cachorritos! Yo te cuidaré, contigo estaré, contigo Bebecito lindo, bebé ¡Te amo mucho, mi bebé! ¡A comer! Cuidó al bebito, bebé amoroso, pequeño bebé ¡Tómate tu tiempo! Yo te cuidaré, contigo estaré, contigo Bebecito lindo, bebé ¡Te amo mucho, mi bebé! ¡Ya volví! ¡Guau! ¡Hicieron un excelente trabajo hoy! ¡Muy bien! ¡Meu! Cuando nuestros padres no tienen suficiente tiempo para cuidar de nuestro hermanito o hermanita ¿Qué podemos hacer? Podemos jugar con el bebé Podemos preparar la leche para el bebé ¡Wow! Y podemos cambiar el pañal del bebé ¡Genial! ¡Eres un ayudante genial! ¡Mamá y papá estarán orgullosos de ti! ¡Oh, no! Me pica, pica la cara, me pica, pica, pica Ayúdenme, me quiero rascar Pica, pica, me quiero rascar No, 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 te quedarán manchas Toma, esto te ayudará Pica, 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 pero no te rasques ¡Necesitas esto! Pop, pop, toca, toca, manos ocupadas Pop, pop, toca, toca, me rascaré Ya me olvidé, no me pica, ja, ja, ja Me pica, pica la cabeza, pica Ayúdenme, me quiero rascar Pica, 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 me quiero rascar No, no, tu cabello se arruinará Pica, 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 pero no te rasques ¡Pica, pica, pica, pica la cabeza! Pop, pop, toca, toca, manos ocupadas Pop, pop, toca, toca, no me rascaré Ya me olvidé, no me pica, ja, ja, ja Me pica, 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 el cuerpo me pica Pica, pica, ayúdenme, me quiero rascar Pica, pica, me quiero rascar No, no, no se enchará tu cara Papi, esto te ayudará a sentirte mejor Pica, 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 pero no te rasques No, no, pop, pop, toca, toca a jugar Enfría, 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 enfriar Todavía pica Cosquillitas, cosquillitas, a reír De lado a lado, mueve, mueve, a bailar Ya me olvidé, no me pica, ja, ja, ja ¡Gracias, chicos! Cuando sientas picazo, necesitas medicina Y no te rasques Chicos, deben tener cuidado con las cosas que dan picazón ¿No podemos tocar insectos o flores? Algunas plantas e insectos pueden dar picazón si las tocas Así que cuando vean plantas o animales que no conocen Protéjanse y no los toquen ¡Ok! ¡Ja! ¡Ja! ¡Vamos! ¡Ja! ¡Ja! ¡Mi dinosaurio! ¡Ja! ¡No llores, Tini! ¡Ah! ¡No te preocupes! ¡Yo lo arreglaré! ¡Ah! ¡Tarán! ¡Arreglarlo! ¡Yay! ¡Ja! ¡Ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tu juguete se lastimó! ¡Necesita ver al doctor! Aquí viene el doctor con su bigote ¡Ja! 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 ¡Yo me encargaré! ¡Oh! 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 ¡Oh Piensa, piensa, cha-cha Pensemos cómo vamos a arreglar Juguete roto, cha-cha-cha Vamos a mejorarlo Juguete viejo, cha-cha-cha Que quede como nuevo Un juguete único O cha-cha-cha Mis juguetes, mis amigos O cha-cha-cha Juguete roto, cha-cha-cha Vamos a mejorarlo Juguete viejo, cha-cha-cha Que quede como nuevo Mis juguetes, o cha-cha-cha Oh no, oh no, oh oh No, 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 no Cha-cha-cha Piensa, piensa, cha-cha Cha-cha-cha Pensemos cómo vamos a arreglar Cha-cha-cha Mi juguete, cha-cha-cha Es mi amigo Mi juguete, cha-cha-cha Mi nuevo amigo Un juguete único O cha-cha-cha Mis juguetes, mis amigos O cha-cha-cha Ahoy camaradas La isla del tesoro Está por allí Juguetes, cha-cha-cha Vamos a una aventura Juguetes, cha-cha-cha Aventura con amigos Juguetes especiales O cha-cha-cha Amigos especiales O cha-cha-cha Una aventura Cha-cha-cha-cha Soy el mejor doctor de juguetes Entonces arregla estos también, por favor Niños, ¿qué debemos hacer cuando nuestros juguetes están rotos? Debemos arreglarlos Eso es Pensemos ¿Qué podemos usar para arreglar juguetes? ¡Eso! ¡Ja! Un cordelito con corazón Un dinosaurio pirata Arreglar juguetes es divertido Y no solo podemos ahorrar dinero También podemos ayudar a la tierra Mimi, aquí tienes una carta para ti ¿De los gérmenes? ¿Gérmenes? Los gérmenes te aman Eres sucia y desordenada Y no quieres cepillarte los dientes Te amo, te amo mucho Los gérmenes te aman Eres sucia y desordenada Dame algo dulce Te amo, te amo mucho ¿Los gérmenes me aman? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Los gérmenes dijeron que me aman! ¡Oh no! Si te aman tanto, entonces podrías enfermarte ¡No, no! ¡Me cepillaré los dientes! ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! ¡Los gérmenes me aman! ¡Oh no! ¡No es bueno que te amen! Los gérmenes te aman, eres sucio y desordenado Tocas todas las cosas, te amo, te amo mucho Los gérmenes te aman, eres sucio y desordenado Tomas con las manos sucias, te amo, te amo mucho ¡Aúmetale el estómago! ¡Espera! ¡Dimi! ¡Aún no me he cepillado los lentes! ¡Aúmetale el estómago! ¡Aúmetale el estómago! Las gérmenes te aman, eres sucio y desordenado Y no te gusta ducharte, te amo, te amo mucho ¡Me pica! ¡Por favor, ráscame la espalda! ¡Ay, no! ¡Papá, hueles muy mal! ¡Yo lo haré por ti! ¿Te lavaste las manos? ¡Oh! ¡Huelen mal todos ustedes! ¡Tenemos que lavarnos gérmenes! ¡La zapilla se pilló los dientes! ¡Gérmenes, adiós! ¡Me lavo, lavo las manos! ¡Gérmenes, chao, chao! ¡Me doy, doy una ducha! ¡Gérmenes, no me amen! ¡Limpios, limpios, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Mira, estamos limpios! ¡Oh! ¡Guau! ¡Todos se ven limpios ahora! ¡Oh! 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 ¡Hasta de los gérmenes! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mamá, fuiste tú, no! ¡Oh! ¿Sabes qué lugares de tu cuerpo les gustan más a los gérmenes? ¡Lugares sucios! Si tus dientes están sucios... Entonces podría tener una caries. Así que debemos cepillarnos los dientes. ¿Y si hay gérmenes en tus manos? ¡Debo lavarme las manos! Si no te duchas, los gérmenes podrían esconderse en tu piel. Harán que tu piel se enferme o te salgan granos. Así que debemos ducharnos y mantenernos limpios. ¡Evita que los gérmenes te amen!